Vamos a hablar con él y dejar todas nuestras cargas. Antes de comenzar, yo voy a hacer un paréntesis ya empezando. Mami, cuando yo empecé a coger las clases de música en la Iglesia Bautista, mami nos compraba mi Andrés un CD de Redimido. Y hay una canción que lleva por tiempo. Este es El Día. Y cuando mami puse esa canción, o sea, que el CD cayó en esa canción, pues a mí se me empezaron a parar los pedos. Y pues yo tenía ganas de llorar, pero me resistí. Luego, al otro día, que era domingo, que salimos de la Iglesia, la canción volvió a caer. Cuando prendimos el radio, la misma canción. Y yo no pude aguantar y tuve que comenzar a llorar. Y empecé a llorar y empecé a llorar. Y yo le preguntaba al señor que por qué yo lloraba. Y en medio del yacto, mami y Andrés me preguntaban que qué pasaba. Desesperados estaban los dos. Y yo no les contestaba y seguía llorando. Y en una como que me frisé. Y empecé a ver imágenes. Dios me había enseñado una imagen. Yo, por lo menos, yo, la imagen, él me puso como de 25 años. Y todos nosotros estábamos en una iglesia más grande. Una iglesia grande, había hermanos nuevos. Este, ya el pastor no tocaba la guitarra. ¿Pasto? Ahora había así músicos nuevos. El pastor ya estaba descansando. Pero yo sé que ese día era culto de jóvenes. Y ya Dios me tenía como evangelista. Y Dios quería que yo predicara esa noche. Y pues yo, en el transcurso de la noche, empecé a predicar. Pero yo le preguntaba a Dios que por qué me mostraba esa imagen. Y yo, y al momento, él me mostraba las puertas del frente de la iglesia. Y yo voy a entrar a mis dos primos. A Emanuel, el que ustedes conocen que casi, y la hermana. Vale, y yo los veo a los dos agarrados de la mano. Y ellos corren hacia el altar. Van rápido, corriendo hacia el altar donde mí. Y me dicen, nosotros queremos que tú eres por nosotros. Y queremos convertirnos a él. Y queremos que tú nos des palabras. Y yo le pedí a mami y a papi que les pusieran las manos. Y yo empecé a hablar por ellos dos. Y ahí empecé a hablar por ellos dos. Y yo sentí la presencia de Dios. Y entonces, ahí fue que paré el sueño. Fue así despierto. Y caí en cuenta. Y rápido se lo dije a mami. Entonces, en esas noches, estuve preguntándole a Dios. Que por qué él me había presentado esa imagen. Pero yo digo que si Dios me la presentó. Es para bien. Y si ese es el llamado de Dios y yo tengo que cumplirlo. Yo lo voy a cumplir. Bueno, el tema de hoy es seguridad en medio de la inseguridad. Este, le pregunto. ¿Qué es para ustedes seguridad? La policía. ¿Hay quien más? Tío Ramón, ¿qué es seguridad? ¿Alguien tuvo por ahí que Dios? Dios. Inteligente. Pues, la definición del internet dice que seguridad. La palabra seguridad proviene del latín securita. Que a su vez se deriva de seguro. Sin cuidado. Sin precaución. Sin temor a preocuparse. Que significa libre de cualquier peligro o daño. La seguridad es una garantía que tienen las personas de estar libre de todo daño. Bueno, amenazas, peligro o riesgo. Es la necesidad de sentirse protegido contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra tu integridad física, moral, social, hasta economía. Esa es la definición que me dio el internet. Pues, para mí, seguridad es cuando... Yo puedo poner, por ejemplo, a mi madre. Mi mamá se quedó sin trabajo y estuvo seis meses desempleada. Pero ella puso su fe en Dios. Pero no solamente puso la fe en Dios, sino también le pedía al Señor seguridad de sí misma. Porque si tú vas a un lugar a solicitar trabajo, o también, por ejemplo, alguien que quiera cumplir una meta. O quiera, como Jocha, que le gusta el baloncesto, ganar un juego. A Andrés que le gusta construir cosas. Quiere construir algo fuera de lo normal para influenciar a la gente. Pero si tú no tienes seguridad de tú mismo, de ti mismo, ¿cómo tú piensas hacer la cosa? Porque no hay nada mejor que tener seguridad y más si es medio de la seguridad, tú tienes fe en Dios. Y pues yo pongo, por ejemplo, a mi mamá. Porque mi mamá, esos seis meses, a pesar de que estuvo en casa, ella se movía. Hacía sus cosas, hacía sus ventas. Pero tenía seguridad de ella, de que ella iba a encontrar trabajo. Y toda la familia y ustedes en la iglesia estuvimos orando por ella. Para que ella consiguiera trabajo. Pero ella fue con su cabeza en alto, tuvo seguridad y le pidió camino a Dios. Y Dios la ubicó, a pesar de que a veces uno dice, ah, guau, no me gusta el trabajo. Pero no es el trabajo que tú quieras el que Dios te ponga. Y pues Dios, hasta el sol de hoy, pues ya mami lleva una semana trabajando. Dos semanas trabajando. Aleluya. Don a Dios. Y también siempre hay que estar seguro, nunca nos podemos echar para atrás y decir que no.